Yo soy la que hace sufrir a los hombres, me gusta que todos se mueran por mí. Entre las mujeres soy conquistadora, poquito es el hombre que me haga sufrir. Yo soy la que hace sufrir a los hombres, me gusta que todos se mueran por mí. Entre las mujeres soy conquistadora, poquito es el hombre que me haga sufrir. Me dicen la caprichosa, no me contento con nada. Cuando quiero alguna cosa, algún novio me la da. Sé que yo por mí se muere, pero nada puedo hacer. ¿Por qué soy tan caprichosa que no los puedo querer? ¡Ay, caprichosa! ¡Ay, caprichosa! A mí me llaman la caprichosa. ¡Ay, caprichosa! ¡Ay, caprichosa! A mí me dicen la caprichosa. ¡Ay, caprichosa! ¡Ay, caprichosa! A mí me llaman la caprichosa. ¡Ay, caprichosa! ¡Ay, caprichosa! A mí me dicen la caprichosa. ¡Ay, caprichosa! 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 Gracias.